Cambia su estilo de vida Miami, F. Enrique Iglesias reconoció que, aunque sigue disfrutando sus giras, se le hace difícil salir de viaje desde que nacieron sus gemelos. Lucy Nicolás, en diciembre de 2017. Ahora que tengo niños, que tengo bebés, me cuesta mucho viajar, dijo Iglesias, de 43 años, en una entrevista con en el programa Un Nuevo Día, de Telemundo. Aunque pareció vacilar sobre el peso que le representa seguir de gira tras convertirse en padre el 16 de diciembre de 2017, el madrileño no tuvo reparos en reconocer que, como sucede en las familias con niños, todo gira en torno a ellos. A pesar de la nostalgia que siente cuando está lejos de su familia, Iglesias ya tiene programados varios conciertos lejos de su casa en Miami para los últimos meses. El cantautor aseguró que todavía le llama la atención el entusiasmo de sus fans. Me sigue sorprendiendo que alguien me quiera tocar, que me espere en un hotel una hora, un día, para verme, para una foto conmigo, para darme un beso, dijo. Por eso, explicó, se acerca tanto a su público, en su mayoría femenino, durante los conciertos, me conmueve mucho, subrayó para explicar que es una de las cosas que no ha cambiado desde 1995, cuando empezó su carrera. Tampoco le tiene miedo al fracaso, aunque afirma que hoy en día lo ve como positivo, me alimenta. Aseguró que eso le da ganas de seguir en la búsqueda de esa canción especial. En ese sentido, indicó que, aunque escucho las opiniones de otros, su principal faro es su propia opinión y su intuición, pues los demás le pueden confundir, prefiero que los errores, si los hay, sean solo míos. Y reiteró que uno de los colaboradores con los que más disfruta trabajar es Pitbull, con quien ha sacado algunos de sus principales éxitos, entre ellos el reciente muerto Miami. ¡Suscríbete al canal!